Por todo lo que estás visitando, con tu infinita misericordia. Amén. 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 Cuando pasó el tiempo tomó la figura de un ser humano tan sencillo como cualquier hombre de nosotros vestido a la época. después pues él como tenía que llevar su santísima humanidad la cuya, la mía, el cielo dejó otro sí otro sí, este sí como un mal como él era Dios como la figura de pan y entonces esto que se ve aquí es como un pedazo de pan blanco no es ni pan ni el blanco es Dios Dios está aquí como es tan sencillo como que pareciera que no está por eso hay que avivar la fe está esto eres tú digan conmigo esto eres tú tú eres Dios hermanos y hay almas que han llegado a tener tanta experiencia de Dios que se abandonan entonces lo que yo quisiera que ahora hicieran para comenzar otro puntito vamos a rezar vamos a hacer la oración de esta audio de la Colombia es una oración tan preciosa la vamos a repetir pero hermano escuche es una oración de abandono y después de que terminemos la oración de abandono vamos a hacer una de abandonarnos hasta esta misma noche si nos quiere llevar abandono mi vida yo un papá joven yo una mamá joven o yo un niño dije vamos a abandonar a ver que va a pasar si usted no está resuelto si usted no está resuelto hacer esta oración porque le da miedo no larga ¿por qué? porque Galatas 6-7 dice de Dios nadie se ¿cómo? de Dios nadie se hubo hemos abandonado de Dios nadie se hubo Galatas 6-7 y yo le agrego y con la salvación no se juega con la salvación no se hubo con la salvación no se de Dios nadie se hubo y con la salvación no se hubo con la salvación es una oración una oración muy fuerte muy fuerte que usted está dispuesto a abandonarse en Jesús aún no esté teniendo lazos humanos como son el papá la mamá sus hijos sus clientes el que no tiene seres queridos le queda más fácil de hacerla porque ya no tenemos a nadie yo por ejemplo que ya no tengo ni papá ni mamá ni hermanos o el murieron yo me quedé solo en la familia el último en la familia es más fácil de hacerla pero acuérdense que es muy fuerte eso es si usted está resuelto abandonarse de las manos de él que nunca jamás va a permitir que usted sufra más que sabe que usted puede sufrir o de liberarlo totalmente si usted quiere la hace si usted no quiere no la haga mientras se vive simplemente yo quiero aprovechar este momento que estamos aquí delante de él vivo como la señora del cáncer que se ponía delante de él y desde allá le fue quemando el cáncer radioterapia divina si usted quiere la hace conmigo si no no hay problema él entiende él entiende simplemente el que quiera hacerlo lo va a hacer el gozado acuérdese que se va a poner en las manos de él usted todavía no ha llegado abandonarse totalmente no hay problema no hay problema es sano es sano entonces vamos a hacerlo así los que quieran hacerlo con la boca van a repetir después de mí los que tengan todavía que no sean capaces simplemente baje su cabeza cierre la boca no repita oígala nada más los que quieran ya mismo háganla conmigo cierre los ojos baje la cabeza jesús mío estoy tan convencido que de ti vienen todas las cosas que he resuelto en adelante vivir sin cuidado alguno descargando sobre ti todas mis inquietudes espújeme los hombres de los bienes y de los franceses víveme las enfermedades de los medios de serpientes pierda yo hasta mí mismo la gracia pecante que no por eso perderé la confianza antes bien la conservaré hasta el último momento de mi vida aunque sea esta misma noche jesús mío haz de mí lo que quieres y sabes porque sé que me amas porque nunca amas esperaré más de lo que tú me das y nunca recibiré menos de lo que hubiera esperado en tus manos me abandona de lo descarga de lo de lo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!